Investigando Yeah, 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 yeah Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y el oído va a gritar Que siempre me va a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y ella nos vamos a mandar Y hasta que te vengas nos voy a quitarme Eyedia Y se les sería Y se las sería De qué adivina Que soy yo el que puede comerte ¿Qué hice para merecerte? Cada día que pasa es lo que siento es más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros No puede saberse, hey, yeah Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno, baby, ya estamos solos Nadie molesta como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo no manden Y hasta que te vengas no voy a quitarme Ay, 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 ay Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas inciten No se pueden aguantar No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Easy La bellaquera revienta La bellaquera revienta La bellaquera revienta Con lo fucking sansa 最後